¿Dónde está el bus? ¿Dónde está el autobús? ¿Puedes guardarlo, por favor? ¿Quieres uno? ¿Quieres uno? ¿Puedo tener uno? ¿Puedo tener uno? ¿Se vende papas fritas aquí? ¿Tienes cambio? Nos reunimos el lunes. ¿Fue un placer conocerte? No, no he leído nada. ¿Hay pájaros volando? Me he lastimado ambos hombros. No he hecho nada malo. Hay muchos trenes. ¿No te alegras de haber venido? Yo debería haber manejado. ¿Ha estado usted embarazada? No he leído nada. ¿Por qué charlas que no veogen? Yo ya sé baby. ¿No es breve? No he leído. ¿Can o?